El tema de la seguridad, de tener orden en Guanajuato, nos vamos a enfocar mucho en que los guanajuatenses recuperen la tranquilidad al salir de su casa, en sus bienes, en su persona. La seguridad es lo más importante para nosotros y bueno, en los primeros 100 días del gobierno seguramente se estarán viendo acciones, pero ahorita vamos a ver el presupuesto del año 2019 desde el Congreso y a mí me interesa que la capital tenga todavía más recursos que lo que le dimos en el año 2018. Hay muchas acciones y muchas cosas por hacer. Vamos a tener un estado donde va a haber panistas gobernando, donde va a haber triistas, gente de verde, gente de morena, ¿no? Y a final del día el Congreso, el Estado y los presidentes municipales y el propio gobernador tienen que trabajar sin distinción de colores. Pero hoy me toca hacer Guanajuato, me va a tocar entregarle el distrito a Marta Delgado que se va a quedar y bueno, también platicar con Marta cómo está el tema de la diputación y del presupuesto. Nada de festejos y nada de otra cosa, hay que ponernos a chambear, no solamente la capital, en todos los municipios del Estado.